Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde el municipio de Apartadó, ubicado en el Urabá antioqueño. Aquí visitaremos a María Soris Mazo y con ella hablaremos sobre algunos aspectos importantes que contribuyen al bienestar mientras preparamos unas tortas de coliflor. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. A usted me dice, ¿sí vamos a hacer esas tortitas de coliflor? Exacto, sí, de una. Vamos a preparar, pero hay que ir a comprar los ingredientes y vamos y preparamos. De una, pero tú me dices pues que yo apenas estoy conociendo, ¿listo? Ok, bueno. Soris, ¿necesitamos muchos ingredientes para las tortitas de coliflor? No, esa es la receta más sencilla que usted puede haber visto y la más nutritiva que hay. ¿Sí? Sí, le cuento que sí. Ah, no, entonces vamos a ver, pues que es todo lo que necesitamos para que nos queden bien ricas, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Vamos a mirar. A mí me gusta hacer esa receta por nutritiva, porque lleva especies que son vegetales, las legumbres. Aquí en la zona trabajamos mucho, vemos mucho lo que es el banano, pero sí muy bueno también aprender y enseñar sobre utilizar bien las verduras y todo eso. ¡Suscríbete! Cuando nosotros escovemos la coliflor es importante que veamos que tenga un buen olor, que busquemos aquella que realmente esté más blanquita y que tenga las hojas verdes y frescas. Entonces, ¿estas tortitas vienen fritas en aceite? Sí, señor, vienen sofreídas en aceite y ya ahí las preparamos en aceitico, las ponemos a sofreír un ratito y ya consumirlas. Entonces, mira, como vamos a utilizar aceite, es muy importante que escojamos un aceite bueno, ¿cierto? Idealmente, por ejemplo, mirar un aceite que sea, por ejemplo, solo de algo, por ejemplo, solo de girasol, solo de soya, que sea solo de algo, evitar, por ejemplo, esas mezclas de aceites. Esos, por ejemplo, que sean bien claritos y que sea líquido, que no sea como con grumos. Entonces, por ejemplo, este está súper bien. Ah, bueno. ¿Te parece? Sí, ok, llegamos a eso entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quería conocer el entorno donde vive Soris y saber cuáles son esas actividades que realiza buscando estar bien y ser feliz. Muy bien, Soris, entonces recordemos pues cuáles son los ingredientes que necesitamos para estas tortas de coliflor. Sí, señor. Bueno, primero que todo, tenemos que ser la coliflor, aceite, huevos, este sazonador especial que yo tengo, que es mi toque secreto, que tiene ajo, tiene curry, tiene pimienta, tiene cebolla. O sea, ya viene todo mezcladito. Todo ahí mezcladito, exacto. Súper bien. Tenemos salecita, ajo, comino, harina de trigo, arroz, cabellitos de ángel y ajo. Muy bien, entonces, lavémonos bien las manos para que nos pongamos pues a cocinar, ¿te parece? Ok, listo. Bueno. Papi de coliflor, lo partimos. Soris, entonces tú llevas mucho tiempo viviendo aquí en el barrio. Sí, yo acá sí llevo mucho, mucho tiempo. Llevo mucho tiempo. ¿Y aquí en estas casas específicamente o vivías en una casa diferente? No, yo, a ver, como le cuento, acá fue, yo empecé acá. Ajá. En esta casa, como ustedes la ve así, no. Yo primero tenía, era un ranchito, ranchito de tablas, que eso, yo me tenía que agachar para entrar. Mi casa era un ranchito, un ranchito súper, pues, era de tablitas, no tenía baldosa, pero era muy limpio, muy organizado. Eso sí, eso siempre, siempre, siempre. Pero pasó de ser, también era mi palacio, pero ahorita pasó de ser un súper palacio, porque ya me colaboraron para construir mi casa y ahí la tengo bien bonita y bien cuidada. ¿Sí? Y cuando llovía, le cuento que parecía una piscina. ¿Verdad? ¿Se te inundaba mucho? Se me inundaba, se me inundaba la casa, todita, completa. Eso el agua era hasta los tobillos. ¿Y entonces cómo hiciste? Porque yo veo la casa muy bonita. Bueno, para que veas, yo pedí una colaboración a una fundación y esa fundación me ayudó con esto. Ay, pero qué tan rico, pero mira, qué ayuda pues tan grande, porque ya la casa está muy bonita. Sí, 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 es que tanto así que, así sea que, pues, la vez que yo tenía mi casita pequeñita, de tablas que se inundaba y todas esas cosas así, pero yo mi casa parecía un palacio, un palacio porque yo la mantenía impecable. Tradicionalmente se ha asociado los malos niveles económicos o la pobreza con malas condiciones de vida. Y si bien, pues, el dinero nos permite acceder a muchos beneficios, yo diría que es muy importante la forma en que cada uno planea su vida y la forma en que cada uno se proyecta. Porque eso nos va a permitir a nosotros siempre buscar mejores condiciones de vida y vivir de una forma digna, independientemente del nivel de ingresos que tengamos. Lo tenías todo en su lugar, organizadito. Sí, aquí a los vecinos les fascinaba venir a visitarme, me dicen, Sori, nosotros nos extrañamos con usted, yo sí. No, es que mira, esta casa como se ve por fuera y entra uno, parece que fuera como, y yo, ah, es que no es tanto uno tener una cosa fea, sino bien organizada, que necesita que uno no tenga las cosas, pero limpias, que estén bonitas. Para vivir bien no se necesita tener mucha plata, no se necesita tener cosas lujosas, no se necesita, eso es lo que se necesita, es vivir en armonía, en tranquilidad. Así sea que yo tenga, si yo no tengo pues comodidades en mi casa, pues físico, materiales, pero lo que si hay armonía, hay amor, estamos felices. Y ahora la bendición, porque Dios me bendijo con esta casa ahora, ahora más, más, la tengo mejor, pues, no digo pues que antes no vivía bien, porque vivía sabroso a pesar de todo, por modo organización. Pero ahora, pues, mucho mejor, ya tengo más espacio, y todo vive limpio y lindo, como me gusta a mí tenerlo. Y la calidad de vida tuya mejoró, ¿cierto? Exacto, mejoró bastante, así como para mi familia también, porque para ellos también mejoró perfectamente. Perfecto. Tapamos un momentico que hierva el agua. Entonces apenas se está hirviendo. Que se caliente. Exacto. Y agregamos la coliflor. Una forma de evitar esos efectos indeseables que tiene la coliflor es cocinándola con hinojo, con comino, porque eso hace que no nos dé tantos problemas para la digestión, como pueden ser los gases o la distensión. Vamos a echar los huevitos acá. Vamos a romperlos aquí, en esta puntita que me queda más. Entonces le agregamos dos huevitos. Dos huevitos. Aquí. Los batimos, los vamos batiendo. Perfecto. Eso, así suavecito, los vamos batiendo. Y se va así, sí. Y ya le vamos entonces adicionando ahorita como todas estas otras cositas, como la harina, los otros ingredientes. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a echarle el poquito de comino. ¿De comino? Sí, vamos a echarle un poquitico nomás, no mucho, porque la coliflor ya usted. Claro, como ya le echamos ahí a la agüita. Exacto, un poquito. Entonces, pero ¿sabes una cosa que yo estaba pensando? Sí, dígame. Que, o sea, tú digamos que tuviste la ventaja de que alguien como que te tendiera la mano para poder mejorar las condiciones de la casa, ¿cierto? Sí. Pero de nada te sirve pues como que te den una casa hermosa porque eso no se va a sostener solo, ¿cierto? Eso depende del cuidado tuyo. Es bueno mantener la casa ordenada por salud, por tener un ambiente rico, un ambiente que uno respire un aire de paz, de armonía. Porque muchos pueden pensar, ah, no, que de pronto las personas que tienen más facilidades económicas o que viven como con más lujos y demás son las personas que tienen mejores ambientes y no necesariamente, ¿cierto? Exacto. Tal vez uno no necesita tener muchos ingresos o muchas cosas para poder mantener todo organizadito, para poder mantener todo limpio, ¿cierto? Y vivir de una forma decente. Sí, señora, así es. Y por eso a mí me fascina. Yo dije, bueno, no, pues yo tengo mi casa y la tengo muy bien cuidadita, la tengo, pues me gusta mucho tener todo bien organizadito. Ay, Sebas, aquí le vamos a echar el sazonador de... Listo. Con los aliñitos que tiene ahí. Perfecto. Cuando nosotros dedicamos un espacio para cuidar el lugar donde nosotros vivimos, sin duda es una forma de dedicar tiempo para nosotros mismos. Porque cuando nosotros organizamos nuestro lugar de trabajo o el lugar donde vivimos, también estamos organizando nuestra vida. Y así cuando llegamos a un lugar que está ordenado, nos vamos a sentir más tranquilos, más felices y con menos agotamiento. Entonces, yo podría decir que yo me saludo cuando cuido las cosas que tengo, cuando cuido mi entorno, ¿cierto? Porque al cuidar todo lo que me rodea, también lo estoy cuidando de mí mismo. Exactamente, exacto, así. Yo me cuido, yo me quiero, yo me amo, si yo me quiero, yo me amo y todo eso, todo alrededor va a ser fenomenal. Aquí le vamos a echar el ajo. Perfecto. El polvito de ajo. Bueno, y seguimos batiendo y ya de allí le vamos a agregar las tres cucharadas de harina de trigo. Bien, 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 llenitas para que no nos... dos y tres. Bien, y revolvemos, vamos revolviendo y le echamos un poquito de agua, un poquitico. ¿Un poquitico? Sí, no mucho porque según como nos quede ahí... Porque no nos quede como muy espeso. No, tampoco muy clarito. Ah, ok. La coliflor es muy rica a nivel nutricional, ya que es baja en calorías, tiene un muy buen nivel de agua, tiene vitamina C que nos ayuda para las defensas y vitaminas del complejo B que nos van a ayudar en general para el metabolismo, para el funcionamiento del sistema digestivo y para la producción de glóbulos rojos. Pues, vamos a poner, a calentar el aceite, el aceite, prendemos el aceite, agregamos el aceite. Se va, listo, entonces ya terminamos ahí con el tenedor, vamos a ir armando, emplatando acá las tortitas, vamos a echarlas acá a sofreír. Ajá, sin que el aceite esté muy, muy caliente. Exacto, ni este frío, ¿cierto? Ni emulsivo. Apenas ya está. Apenas es perfecto. Ajá. 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 Apenas es perfecto. Ajá. 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 Sí, el arroz. ¿Ya? ¿Lo he hecho todo ahí encima? Sí, sí se va. Bien fuera. Se me moviendo. Vamos a ver entonces qué tal nos quedó. Bueno Sebas, vamos a mirar a ver qué tal nos quedó. Porque esto se ve muy rico, ¿cierto? Sí, se ve súper delicioso. Solis, y a todas estas, bueno, me has contado, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico, Sebas, a servicios generales, servicios generales, también hice el curso de manipulación de alimentos, seguridad alimentaria. Pero eso es súper importante. Y por cierto que también hice un curso de decoración en bombas. Hay que pegarle a todo, ¿cierto? Hay que pegarle a todo, y si usted quiere, en bien terminamos de almorzar, trabajamos, le enseñó algo como decorar un, lo que usted quiera en bombas. Me ha quedado muy lindo esto, mi hijitín. Esto está quedando muy bonito, sí. Sebas, ¿qué más? ¿Cómo vas, pues, Esperanza? ¿Bien o no? Saludémonos, mío, porque ya empezamos. Así es. ¿Qué tal todos allá en la casa? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué novedades hay? Así es, un abrazo bien grande a todas las personas que nos están acompañando hoy aquí, desde su casa, desde su trabajo, que están pendientes de saludando. Como se dieron cuenta, estuvimos en Apartado, conociendo la historia de Soris, pasando muy rico a Esperanza, hicimos unas tortas deliciosas. Contame, ¿de coliflor? Sí, unas tortas de coliflor bien sencillas, bien nutritivas, pasamos muy rico, y además nos dio pie para el tema que vamos a tratar el día de hoy, que habla sobre los entornos saludables. Ay, ¿cómo así, Sebas? Pues, vea, mijos queridos, allá en casa, yo ya empecé a organizar mi entorno, porque es que uno tiene que empezar por el más cercano, ¿cierto? Así es. La casa de uno, su habitación, su hábitat, yo por eso, mire, ¿cómo me quedó el set del día de hoy? Esto quedó muy bonito, yo lo veo todo muy organizadito. ¿Y dónde pongo esta? Si quieres, lo pones. Ay, ponémela ya en esa mesita de allá. Muy bien, porque es que mira, Esperanza, que también se dice que cuando organizamos nuestro entorno, organizamos nuestra vida también. Ah, es que el que tenga la casa desorganizada es porque tiene la vida desorganizada, ¿cierto que sí? Sí, eso dicen también. Eso dicen también. Muy bien. Entonces, yo te invito para que hagamos un video gráfico que nos va a hablar un poquito sobre el medio ambiente. ¿Qué parece? Caminé, pues, porque tiene que ver, ¿cierto? Se relaciona el medio ambiente con, pues, como con la limpieza del hogar, con tener todo organizado. El medio ambiente se compone de una serie de factores capaces de causar efectos directos e indirectos sobre todos los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de la vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos como las tradiciones, por ejemplo, componen este medio ambiente. La conservación del mismo es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. Yo me saludo cuando cuido y protejo el medio ambiente. Oíste, vital eso. Yo me cuido cuando protejo el medio ambiente. Es que no creamos que estamos solos en la vida. Estamos rodeados de toda una ciudad, de toda una cultura, un paisaje, de todo. Sebas, explícanos más. Así es. Entonces, nosotros partimos del medio ambiente como ese escenario que es más general, que es más grande, donde nosotros estamos interactuando con muchas personas y con muchos otros seres en el día a día. Pero entonces, en el día de hoy, partiendo de ese escenario tan general que es el medio ambiente, vamos como a hacerlo un poquitico más pequeñito y nos vamos a referir al entorno cercano. Eso sí, aclarando que es importante cuidar de nuestro entorno, de nuestra vivienda y de nuestras situaciones, nosotros cerquita, pero siempre también pensando en las relaciones que tenemos con las demás personas. Ay, ¿cómo así? O sea, que cuando yo me, o sea, cuando yo cuido lo mío, estoy, mejor dicho, cuidando el entorno. Así es. Así entre todos empezamos a cuidarnos. Si yo cuido mis cosas, también puedo estar generando un bienestar personal, pero también puedo estar propiciando un bienestar colectivo entre todas las personas que nos rodean. Ay, Sebas, ese tema de hoy está muy encantador porque quien creyera que es responsabilidad, es decir, es un derecho también que digamos, tengamos que el agua, que tengamos que la luz, que nos recojan la basura, ese tipo de cosas. Entonces, pero también es responsabilidad nuestra, por ejemplo, que llevar la basura donde es, que reciclar, que mantenerlo nuestro organizado, limpio, ¿cierto? Y ponernos de acuerdo porque nada me sirve yo estar pendiente con mi basura y con mi entorno en mi jardín muy bien, pero con los demás vecinos no, ¿cierto? Porque del ambiente también hace parte de esas relaciones y la comunicación que tenemos con los otros. Entonces, vení para que veamos otro video gráfico que nos habla, claro, sobre los entornos saludables. Ay, qué maravilla, entonces podemos entender mejor que es un entorno saludable. En el ambiente que habitamos hay diferentes factores que afectan de manera directa nuestra vida. Las políticas, leyes u ordenamientos ambientales protegen nuestro entorno, pero pueden convertirse en factores de difícil acceso para hacer las modificaciones necesarias que mejoren cada vez más nuestra calidad de vida. Sin embargo, tenemos al alcance nuestro entorno cercano, el cual podemos cuidar, conservar y modificar para tener un espacio adecuado para vivir mejor. Nuestra vivienda es un lugar vital. Es el espacio que habitamos, pero es más que una estructura física. Es nuestro hogar, nuestra familia, nuestra comunidad. Es el lugar en el cual nos sentimos seguros, protegidos. El espacio propicio para la intimidad personal y familiar. Mi barrio, mi casa y sus alrededores son espacios en los que puedo influir de manera positiva, sacando las basuras del día que es, recogiendo lo que hace mi mascota, manteniendo una casa limpia y ordenada, nos ayudará a tener ambientes propicios para la salud. Enseñarle a mi familia la importancia del cuidado del entorno más cercano va a mejorar la forma en que vivimos y habitamos nuestro espacio. Yo me saludo cuando cuido y protejo mi entorno. Mira, lo que acabamos de decir. Ay, me encanta eso también de las mascotas. Es que a veces no creemos que sea responsabilidad que el perrito hace su necesidad y nos hacemos los loquitos. Y otra persona nos dice y nos ponemos bravos. Eso no debe de ser. Lo que hace el perrito de uno, uno lo recoge con todo cariño también. Por eso es que es muy importante ser conscientes que nosotros ocupamos un lugar en el mundo, pero que también lo que hacemos puede tener implicaciones en la vida de los demás, ¿cierto? Sí, y más en estos tiempos, Eva, ¿cierto? Que estamos pues que con tanta polución, que con tanta cosa, uno debe de aportar el que tiene carro, que mantener las llantas bien infladas, esas cosas tan sencillas, ¿cierto? Así es. Mira, y hablando pues de hacer cosas que puedan aportar, tengo unas invitadas muy bonitas del día de hoy. Pernas que hacen parte de una corporación que se encarga, pues como de hacer cosas para contribuir o para ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de las otras personas. ¡Eh! ¿Cómo así? ¡Presente, Melda! Espérame, tipo, yo voy por ellas. Vengan por acá. ¡Vengan, queridas! Ya tenemos a Doña Milvia, Carolina, Estefanía. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué más, mija! Bienvenidas a esta su casa. ¡Venga, síganse por aquí! ¡Qué más! ¡Bienvenidas! Esa es la casa de ustedes, vean. ¡Bien, gracias! ¡Qué más, mija! ¡Vamos por aquí! ¿Cómo me les fue en el camino? ¡Bien, bien! No se perdieron. ¿Qué han hecho? Si quieres yo me hago allí, Sebas. ¡Listo! Véganse, a ver, a mi señorita me la dejan acá sentadita bien juiciosa y una de ustedes no se queda paradita conmigo acá, ¿cierto? Eso aquí para que conversemos un ratico. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Quiénes sobran? A ver, empecemos por aquí o qué, por mi derecha. Empecemos por allí. Hágale, pues. Mi nombre es Carolina Escobar. ¿Y qué haces, Caro? Yo soy estudiante y también soy voluntaria. ¡Ay, qué es eso tan bueno! Ya nos van a contar más sobre qué estudian, de qué son voluntarios. Así es. ¿Y tú? Ah, bueno, mi nombre es Estefanía Querubín y estoy diseño industrial y también soy voluntaria. ¡Ay, qué feo! ¿Y la princesa de hoy? La princesa se llama Amilvia Rodas y soy ama de caso. ¡Ay! Maravilloso. ¡Mucho gusto! Muy bien. ¡Colega! ¡Qué rico tenerlos por acá! Pero entonces, usted nos dice que son voluntarios. Pero entonces, ¿son voluntarios de dónde? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es esto entonces? Nosotros somos voluntarios de techo. Antes conocido como un techo para mi país, ahora solo techo. Ok. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacen entonces? ¿Qué hacen allá? Como voluntarios, ¿qué es lo que hacen? ¿Asisten? ¿Qué reuniones? ¿Por qué conocen a doña Amilvia? Bueno, nosotros principalmente tenemos, en la organización tenemos varios programas y proyectos y nuestro objetivo es superar la pobreza extrema. Ajá. Y en la organización, pues nosotros vamos a reuniones, vamos a los fines de semana al barrio en donde conocimos a doña Amilvia. ¿Sí? ¿En qué barrio? ¿Cómo la conocieron? Me conocieron porque yo soy beneficiaria del programa de techo. Ajá. Me hicieron mi casa, la adoro, la quiero mucho. Y vivía en una situación muy difícil. Cuando ellos llegaron al barrio, me visitaron, me hicieron pues las encuestas correspondientes. ¿Cómo fue el proceso? Sí, no lo creía. Cuando me dijeron, salió así nada, yo ese día me reí, lloré, pues. ¿De todo? De todo, de todo, porque es que yo no, en la situación que yo vivía, pues, llegaron. Venga, pero yo le quiero hacer una pregunta, para acordarnos del video de allá de nuestra story, se hayan apartado, porque es muy importante que lo contemos allá en la casa. Es importante entender, digamos, que el ambiente debe de manejarse sano y limpio, independiente del ambiente que sea. Por ejemplo, puede ser una casa humilde, puede ser un castillo, puede ser lo que sea, pero siempre se debe de tener, ¿cierto? Aseada en buenas condiciones, o sea, tu casa antes. Y después, me imagino que siempre estuvo rodeada de amor, de buena vibra, de aseo, de cosas bonitas. Sí. Siempre estuvo rodeada de todas esas cosas, y ahora, con más razón. Y ahora sí que más. Pero entonces, venga, que yo me perdí, entonces, me dicen que te hicieron la casa, entonces, ¿ustedes cómo hacen esto de lo de las casas? O sea, hacen casas, mejoran casas, ¿cómo es entonces? Y eso, ¿cómo contribuye como en el mejoramiento de la vida de las personas? Nosotros, uno de nuestros proyectos son unos módulos de vivienda habitacionales, que son principalmente así de madera. Todo de madera, va encima de pilotes, y vienen prefabricados, o sea, son como un... ¿Un módulo? Sí, es un módulo como un rompecabezas, básicamente. Y entonces, pues, es para solucionar temporalmente las cuestiones de las viviendas, por ejemplo, en la que estaba la señora Milvia, y para que en el futuro, no de... pues, son habitacionales temporales, para que en el futuro ellos puedan construir algo mejor, con sus propios métodos, pues, con sus propios medios, ya sea una de material, con cemento y todo. Lo más importante, qué pena, te interrumpo, lo más importante de esto es que cada vez que construimos una vivienda, lo que estamos haciendo es construir también una red con la familia. Entonces, no solo se queda en que le construimos una vivienda, sino que ya hace parte de una familia. Entonces, la familia en techo se compromete con ella, le ayuda a que ese sueño de tener una vivienda ya material sea algo mucho más cercano. O sea, que se empiezan a establecer redes de apoyo y, además, ustedes también buscan como intervenir como en esos factores de riesgo o en estas condiciones que podrían afectar, digamos, la salud y la vida de estas personas, ¿cierto? Sí. Entonces, vos dichosa, me imagino que estrenando Casa, pues, muy rico, fue un antes y un después, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso? No, eso fue un sueño hecho realidad. Ay, qué belleza. Eso fue, mejor dicho, es que por eso es que yo a techo lo adoro. Pero es que mantienes ese amor, ese agradecimiento. Y entonces, esa casa hoy en día, ¿qué? Esa casa. ¿Está llena de qué? Es hermosa. Es hermosa. La casa más bonita. Sí, llena de flores. De jardín, pues, no muy florecido, pero sí. Pero hay, pero hay cualquier cosita ahí. Porque yo me imagino que ustedes, entonces, tienen como un diseño, como nos dicen, de los módulos, pero igual cada quien le da su toque. Y como hablábamos también con Soris, pues, mira que las casas, uno puede tener una casa muy bonita, pero sí la casa está muy bonita y todo, pero uno es el que le da el toque personal y el amor. Porque hay casas que uno puede tener muchísima plata, casas grandísimas, con todas las comodidades y son frías y vacías. Sí, total. ¿Cierto? Entonces, uno es el que las llena de ese amor, de esa calidez y le da su toquecito. Entonces, tú también te has encargado de llenar de mucho amor la casa, de hacerla tu hogar verdaderamente. Mi hogar verdaderamente, sí. Y eso es, no, es que sí. ¿Cuáles son los principios de tu hogar? ¿De qué se rige ese hogar? ¿De amor, de disciplina, de cuidado? Sí, de todo eso. De todos. De todos los sentimientos bonitos para todo el que se acerque, todos los compartimos. Para todos, todos, que los invito para cuando quieran ir a visitar mi casa. Ay, hoy cuidado, mi querida. Oiga, lo está diciendo, va a ir todo el mundo. Con el café más rico que hay en Medellín. Ah, ¿también? Sí. Sí, el café más delicioso. Ya sé de todo. De todo. Venga, invitemos también a la gente que nos está viendo en la casa, que recuerden que estamos en vivo. Entonces, recuerden que nos pueden llamar al 232-4604 o los que estén por fuera, al 018-051-5015, para que nos cuenten cómo son sus casas, cómo son sus ambientes. ¿Cierto? ¿Cómo construyen el hogar? Es que yo digo que es que se construye esa base de amor. Es muy importante el cemento, la madera y todo. Pero hay que construirlo como con respeto, eso que hablábamos del medio ambiente, de cuidar las cosas. Y mira, yo te pregunto una cosa porque también lo hablábamos ahorita. Entonces, tú tienes tu casa muy bonita, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo vas? Además de tener tu casa bonita, ¿cómo van esas relaciones con los vecinos? Ay, muy importante. Que tú tener esas buenas condiciones ahora o esas mejores condiciones de vida, ¿de qué manera? ¿Cómo uno también eso le fortalece las buenas relaciones con los vecinos y las demás personas? ¿O uno sigue igual? No, yo sigo, la amistad con los vecinos es muy buena, demasiado buena. Nos ayudamos mucho en la cuestión del aseo del barrio, de las mascotas que siempre estén, pues, cuando hacen sus necesidades, las recojan. Bueno, todas esas cosas. Maravilloso. Ay, qué bueno. Porque es que a mí eso me parece que es como bien importante. Siempre recordar que estamos en relación con las demás personas, ¿cierto? Si no, mire el trabajo de ellas, tan bellas. Tenemos unos videos tan bellos de una creación colectiva, toda bella. Ah, unas fotos, queridos. Tenemos unas fotos para que las veamos. Miren, ahí están pasando. Muy bien, entonces, este es el lugar, ¿cierto? Me imagino que este es entonces el sector. ¿Esto por dónde está ubicado? Esta es como la vista de parte de la vereda. Eso queda por la Biblioteca España para arriba. O sea, por Santo Domingo para arriba. No, por Santo Domingo para arriba. Ay, nosotros por allá tenemos muchas amas de casa que la saludamos por ahí derecho, tan bellas. Entonces, este es el sector como tal, ¿cierto? Ese es Manantiales. Muy bien, que es donde tú vives, doña Mirvia. Manantiales es hermoso. Lo más lindo de Manantiales es que vos cada fin de semana que subís hay algo diferente. La comunidad se ha unido para hacer algo diferente, para arreglar una nueva vía, para una subida, todo. Para unas escaleras, para el agua. Sí, Manantiales cambia mucho. Es la persona de ahí, es doña Ena. Y ella hace unos jugos deliciosos. Sí, ahora que va a tomar un juguito por allá también. Bueno, pero entonces yo veo, estas viviendas, entonces, ¿las construyen quiénes? ¿Ustedes como voluntarios o las personas, digamos, para las que están destinadas, las viviendas también participan o cómo es esto? Nosotros no construimos a familias, nosotros construimos con familias. Ah, qué cosa tan bonita. Sí, sobre todo porque ellos están en todo. Además, ellos son los que más saben. Ellos son los que nos dicen, vea, yo quiero la casita así, así, así. Venga, hágame eso, venga, hágame aquello. Y ellos básicamente son la parte más esencial. Pues son los que la construyen, los que la idealizan, los que la programan, ¿cierto? Es que mira que ahí se ve también que están hombro a hombro metiéndole como todo el entusiasmo, ¿cierto? La comunidad, toda la comunidad, en torno pues al, ay, como a un fin colectivo, ¿cierto? Muchas veces mientras uno construye se llena de niños y son niños por todas partes. Y nosotros, venga, ¿cuáles son sus hijos? Ah, no, solamente tengo dos y hay como siete niños. Y uno es como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tantos niños y son todos los niños de la comunidad? Porque se da desde el descargue de la vivienda. Inicialmente hay que descargar un fin de semana antes o un tiempo antes. ¿Qué es descargar? Es sacar todo el material que tenemos, pues llevarlo desde donde lo tenemos en la oficina y llevarlo hasta la vereda del barrio donde se va a construir. Y me imagino que no solamente participan las personas de la vivienda, sino que los vecinos de pronto estén por ahí también se animan a construir. No, es ahí todos echándose, es el mejor dicho. Una vez tenía una piedra gigante y no la podíamos sacar. Y llegó un señor que iba pasando y nos dijo, muy embarados con la piedra, nada más le dio como dos barrazos y ya. Mira qué tan rico eso. Es también reconocer ese saber popular y el conocimiento de las otras personas. Uno aprende muchísimo ahí. Y uno pensaría que solamente entonces doña Milvia, que tuvo la oportunidad de su casita, ella sola como se dedicaba a la construcción. No, pero si nosotros como vecinos, como personas que pasamos por ahí, tenemos tiempo y queremos, qué rico también que metamos la mano y le ayudemos a los demás, ¿cierto? Sí, claro. Hay un proyecto, a mí eso me da como para preguntarles a estas chicas tan jóvenes, porque usted sabe que cuando uno está joven uno se preocupa es por uno, ¿cierto? De dónde les nace, como decía, falta voluntarioso, por ayudar, por querer construir, ayudar, colaborar, participar. Precisamente en eso, en estos entornos saludables. ¿Y por qué es tiempo que podrían dedicar a otra cosa? ¿A otra cosa? ¿Una finca? ¿Y por allá pasear a hacer otra cosa? ¿Qué es para ustedes eso? O sea, ¿qué le genera a ustedes poder saber que con lo que hacen están contribuyendo como al mejoramiento de la calidad de vida de las otras personas? A mí personalmente yo subo todos los fines de semana y el día que no subo, ese día se me rompió el corazón. Ay, ya está comprometida. Ese día que no subo, es un compromiso moral con la gente de allá, yo tengo que ir a saludar a tal familia, o no tengo nada que hacer, pues no tengo encuestas ni nada, pero, hombre, si no lo saludo, apuesto que la próxima fin de semana me va a regañar como doña Mipi. Les jala las orejas a las que no se parezcan. Les pone falla. A ver, con el lapicero rojo. Carbo, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? El tinto te estaba esperando. Ay, ay. Se te enfrió el tinto, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Porque esa familia como que se te amplió entonces, ¿cierto? Se creció demasiado esa familia. Pero rico. Y yo vivo feliz, feliz con mi gente. Muy bien, qué rico, ¿no? A mí me parece que esto es maravilloso y ojalá todos nos animáramos a hacer ese tipo de cosas, a salir de ese escenario, de esa burbujita en la que nos mantenemos para que nos animemos a hacer cosas por las otras personas, ¿cierto? Desde lo más chiquitico no tenemos que salir, pues, como esas chicas a buscar, pues, casita para los otros, pero lo que decíamos al principio, el hecho de que recoger el popó del perrito, que llevar la basura a los días que son, que reciclar en la casa, chicos. Ser conscientes de la bulla que hacemos, qué pasa con ese volumen también, ¿cierto? Uno a veces vive tranquilo, vive en sus rumbas, pero qué pasa con las personas que quieren descansar, que están alrededor de nosotros. Sí, tanta cosa como tan sencillita la que uno puede colaborar y uno a veces como que la deja pasar y dice, ay, bueno, no, colaboro cuando pueda, o le ayuda al medio ambiente cuando él lo necesite, pues, ahorita lo estamos necesitando, como para que todos nos pongamos la mano en el corazón y decidamos contribuir ahí con el mundo, con el medio ambiente, con el otro. Mire que cuando empezamos desde uno, como nos lo decía Sebas al principio, ya estamos contribuyendo con todo lo demás, ¿cierto? Que sí, chicas, mejor dicho. Perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Yo les invito entonces a que estemos atentos porque vamos a unos mensajes y después de los mensajes vamos a seguir con esta conversación hablando un poco sobre los entornos saludables y a ver que yo veo un papel por acá, a ver qué vamos a hacer. Ya vuelve, saludando, por Telia Antioquia, TV en grande. La información y la opinión, la trova, los personajes y el humor, lo podrás disfrutar todos los jueves a las 8 y 30 de la noche por Telia Antioquia. TV en grande, TV en grande, TV en grande. TV en grande, TV en grande, TV en grande, TV en grande. ¡Eso! Biscocho, me he venido desde el pueblo a traerte este humilde obsequio. El humor puede ser un medio de expresión cultural, de protesta, de visualización y control social, pero en ocasiones puede ser interpretado como discriminatorio, de ahí la responsabilidad social de los medios de comunicación y de los humoristas al hacer reír, teniendo presente que esta forma de expresión debe ser un medio de reconocimiento de la identidad cultural. La gente es muy charla. No le parece. Sigue viendo, saludando, por Telia Antioquia, TV en grande. Bueno, mis queridas, les tengo por acá una actividad muy chévere, pero primero les voy a recordar nuevamente, mijas y mijos allá en la casa, llámenos, que nos gusta mucho escucharlos, que nos conversen. Entonces, recuerden, 232-4604 y 018-051-5015 para los que están fuera de Colombia. Perfecto. Muy bien, entonces, ahora hablábamos un ratito, entonces, sobre qué fue eso de construir la vivienda y en qué entre todos podemos ayudar. ¡Ay, espéreme! Conta. Que eso me encanta, porque entre todos podemos construir una vivienda y podemos ayudar. Entonces, vamos a ir conversando y vamos a construir una vivienda. Pásenme, mi hijo. Eso, no, con los de la mitad. Ah, con estos pequeñitos. Ahí en casa vamos a hacer una casita de oligami, porque hay que contribuir y ustedes saben que las actividades pedagógicas nos encantan para allá, para la casa. Muy bien, entonces, con este papelito. Eso, con ese papelito ahí. Pásenme uno, se va a ser como... Muy bien, ¿cuánto nos faltan? Perfecto, o sea, que no sea así el cuadradito, sino que sea como un rectángulo. Este pedacito, exactamente. Entonces, vamos, esto es, mejor dicho, un trabajo dual. Señor médico, eso es un trabajo de doble cerebro, porque acá conversamos y vamos haciendo. Listo, entonces, usted se la encargaba de las preguntas y yo se la encargaba acá de direccionar el oligami. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces, empezamos aquí y doblamos aquí. Doblamos a la mitad. Y díganos usted qué pregunta vamos a responderle. Eso, eso, porque yo le quería preguntar a doña Milvia. Entonces, bueno, entonces, ¿te construyeron la vivienda, cierto? O ¿te construyeron o no? ¿La construyeron? Porque tú también hiciste parte. La construimos. La construimos. Muy bien, muy bien, la construimos. Perfecto. Entonces, yo quiero decir, ya una vez se tiene la vivienda, ¿qué has hecho para mantenerla bien, para mantenerla organizadita, para que se mantenga en un buen estado? O sea, ¿cuáles son esas cosas que ya son como tu responsabilidad y que haces día a día para que tu vivienda no sea una casa más, sino que sea un hogar? A ver, yo la pinté. ¿De qué color? Como un beige, que es un beige. Y en la parte de adentro no le hice nada porque la quiero conservar así natural como es. Bueno, le saqué un corredor. Ahí tengo unas matas, pues, no muy lindas, pero son mismas. No, no, matas son matas y son hermosas y son bellas y son por usted divinas. Y es, diario le vivo haciendo, pues, ese aseo que hay que hacerle para que no se caiga de mugre, porque es que hay que tenerla muy limpia para que no. Eso, porque mira qué tan importante esto de entonces de mantenerla limpia y mantenerla organizado. Porque imagínate que incluso cuando uno revisa desde muchas cosas que dicen los orientales, por ejemplo, es que también la casa es un reflejo de nuestra mente, de cómo nosotros nos mantenemos en nuestro interior. Entonces, a veces cuando nosotros mantenemos la casa vueltanada, en desorden, también eso habla de que la vida puede estar un poco desorganizada. Entonces, qué rico nosotros poder dedicarnos a organizar nuestra casa, a dedicar ese tiempo para poner todo en orden, porque eso nos ayuda también a organizar nuestra cabeza y nuestra vida. Eso está muy bien. Bueno, no vamos a alcanzar el tiempo. Dóblela ahí a la mitad, vuelva y dóblela a la otra mitad. Listo. Entonces, me entendieron, a la mitad y luego a la otra mitad, claro. Muy bien, así a la mitad. Listo. Y después, ¡ay, yo ya me perdí! Bueno, las dos, llevan una puntica hasta la mitad. Eso, vea. Ahí como va. Eso. Muy bien. Perfecto. Vea, mire, yo. Acá, hacemos esta dobleza acá. Veníamos acá, sí, ¿cierto? Y entonces acá le sacamos esta pestañita y acá le sacamos esta otra pestañita. Y acá le doblamos esta puntica y traemos este otro trangulito para acá. Hágale, chicas, que ya lo habíamos hecho fuera de cámara. Hágale, vayan terminando. Yo ya no fui capaz. Muy bien. Si usted hizo esta, acuérdese. Perfecto. Listo, la llevamos acá al final. Eso definitivamente hay que seguirle haciendo y hay que sacarle temito porque yo veo que, bueno, tú ya la estás terminando ahí, ¿cierto? Vea, amigos, en casa, mire la casa que hice tan bella. Con chimenea y todo. Todas las casas son lindas, todas, de todos los estratos y de todos los gustos, desde que estén limpias, ordenadas, desde que estén llenas de amor. Eso, eso es lo más importante. Desde que la llenemos de amor y desde que la hagamos verdaderamente un hogar, eso nos ayuda muchísimo y eso impacta mucho nuestra forma de vivir. Tengo entendido que tenemos una llamada. ¿Dónde está? Hola, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablamos? Dora María Pulgarín desde Bello. Muy bien, ¿cómo estás, Dora? ¿Cómo te ha ido? Ah, lo más de bien, gracias a Dios, aquí feliz viendo a Saludando y por eso lo llamé. Y nosotros también muy felices de escucharte. Bueno, ¿cómo te ha parecido esto? Cuéntame, hablamos sobre el entorno saludable, ¿cómo ha sido tu entorno? ¿Tú estás atenta de cómo vives entonces en tu hogar y la relación que tienes con las personas que te rodean? Claro que sí, claro que sí. Sí, me parece muy importante el tema de hoy, sobre todo porque es sinónimo de pobreza y de humildad, no es de uno estar desorganizado en su casa, al contrario de su hogar, mantenerlo uno bonito, bien agradable, no solo para las personas que vivimos en él, sino para las personas que nos visitan y todo eso. Cuando uno vive en propia horizontal, es muy importante mantener una buena relación con sus vecinos. Ay, qué importante. Así es, y que no siempre es cuestión de plata y de lujos, ¿cierto? Sí, no por humilde que sea, es tener todo bien bonito, darles amor y todo eso, y quería aprovechar también para felicitarle a las niñas de techo, tan jóvenes y todo, y también esa voluntad, pues sí, ese trabajo tan lindo, esa labor que desempeñan. Entonces, quería darles un saludando. Claro, muchas gracias por este saludo, de verdad que rico escucharte, de verdad te mando un abrazo bien grande, entonces yo me quedo por acá, para que entonces también vamos cerrando, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿cierto? Se nos acabó ya el tiempo, vieron que esto pasó rapidito y fue, ya es que estaban acá punto de perder un pulmo y un riñón. Entonces, para aprovechar, darles a ustedes las gracias, muchas gracias por compartir sus experiencias, por mostrarnos que hay diferentes formas de ayudarles a los demás y también de contribuir para que nuestro entorno esté muchísimo mejor. Aprovecho también para hacer una invitación para un diplomado que se va a realizar a partir del 24 de mayo, este es un diplomado en comunicación y salud, este está dirigido a periodistas, a comunicadores, a estudiantes de educación superior, a gestores en salud, que lo que buscan es como formarse y adquirir capacidades para poder hacer como estrategias en salud mucho más efectivas y que tengan en cuenta los contextos. Entonces, así que pilas, este diplomado en comunicación y salud a partir del 24 de mayo. Oigan, no se les olvide, mis amores, que nuestra casa es nuestra vida, nuestra casa es nuestro entorno, nuestra casa nos refleja, entonces a limpiar, a llenarla de amor, a llenarla de cosas bonitas y de magia. Yo también, ahí tan bella, las felicito. Recuerden que nos vemos el próximo viernes y rápidamente despidámonos, chicas. Bueno, nosotras nos despedimos, gracias a ustedes por invitarnos y también a todos los que quieran participar en las actividades de Techo y nos buscan en Facebook como Voluntarios Techo Medellín. ¡Ay, tan bella! Bueno, muchas gracias pues, hasta luego. Gracias, nos vemos. Recuerden que la salud comienza saludando. Yo aprendí a hacer las manualidades con bombas por medio de un curso que hice y también por la creatividad que tengo yo, que eso es de una que veo un objeto o algo que me digan hágame eso, un muñeco de nieve, de lo que venga, un arco, lo que sea, y ahí de una y ahí de una lo preparo, pues estoy lista para construir lo que me diga. Yo sí decía que, pues que porque estaban todas estas bombas aquí, yo pensé que era que había una piñata pues en esta semana o alguna cosa. No, no se va, sino que entonces por eso, entonces... ¿Tú haces todas estas cosas? Todas estas cosas las hago yo. Cuéntame pues, Oris, ¿qué es lo que vamos a hacer pues con todas estas bombas y estas cosas? Bueno, Sebas, vamos a hacer una torre con unos pétalos que salgan sobre, salgan de encima de ella. Pero se lo escucha muy bonito, pues. Para esto necesitamos esta bolsita que yo ya tengo aquí ya listecita con unas piedras y una cintica ahí amarrada. Perfecto. Esto es como para hacer peso. Para hacer el peso, para que no se nos vaya a caer la torre que vamos a hacer. Vamos a necesitar unas bombas de tubito, bombas de tubito. Que tenemos azules y blancos por ejemplo aquí, ¿cierto? Exacto. Y aquí tenemos un pack, estas son unas R9. Entonces empecemos pues. Tenemos la regla y unas tijeras. Esta parte que hay aquí, perdón, permiso, vamos a correr aquí. O sea que la silla es para, o sea eso tiene una función también. Exacto, exacto. Esta silla tiene una función muy buena. ¿Por qué? Porque aquí vamos a medir lo que es las bombas. Así para que no nos queden unas grandes y otras chiquitas. Exactamente, porque nos van a quedar unas grandes, unas pequeñitas, entonces así no. Entonces tú me dices cómo arrancamos. Eso, bueno, entonces empecemos acá midiendo lo de la silla. Esta torre que vamos a hacer, la vamos a medir de 20 centímetros. Entonces 20 centímetros lo que es la reglita. 20, aquí que nos quede bien pegadito. 20, otro poquito. Vamos a hacer unos cuartetos inflando estas bombitas. Bueno, Sebas, vamos. Venga, yo le ayudo entonces. Bueno, hágale peso. Se va inflando. Y usted va conversando. Y vamos conversando. Y contame entonces dónde fue que aprendiste a hacer estas cosas con bombas. Imagínate, Sebas, qué casualidad que un día llegaron repartiendo unos papelitos. Y decía, enseñamos decoración de bombas, de vento. Y yo miré el papelito y yo dije, ve, tan bueno, tan chévere ir a aprender eso. Y la verdad, llamé, me dijeron tal día y ahí voy. Yo listo, enseguida fui. Y hice, aquí es donde yo le explico a usted, donde para el proceso que le di respecto a la silla. Que tomamos los 20 centímetros aquí. Exacto, tomamos los 20 centímetros, entonces mire que ella ahí no pasa. Entonces vamos soltando, vamos soltando, vamos soltando. Ella se nos pasa y ya tiene los 20 centímetros. Y ese es el tamaño. Ese es el tamaño. De aquí, cogemos, amarramos. Le hacemos el nudito. El nudito, mire. Y infamos otra bombita. ¿Y te ha gustado? ¿Te has estado moviendo con esto? Sí, sí, me he estado moviendo mucho con esto. O sea, que esto es como otra fuente de ingresos también. O sea, tú has decorado, digamos, fiestas, cumpleaños. Exactamente, sí. Y por un lado, sí, una partecita de ingresos. Y por otro lado, yo aquí, en mi cuadra, yo los he decorado. Y yo, pues, yo acá no cobro ni un peso. Soris es una mujer encantadora. Que no solamente ama y cuida lo que tiene, sino que siempre busca alternativas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que la rodean. ¿No? No, no he cobrado. No, no he cobrado. Yo todo lo que he hecho acá siempre, no, listo, muy bien. Soris, mira que necesito estar. Y yo, hágale, vamos, compremos y hagamos y armemos y listo. Y así. Porque eso sería como que hay que cobrar a la familia, porque todos son como una misma familia. Exacto. Y a ellos, entonces, a ellos les fascinan. No, ya que yo he decorado ya dos quince. Es que mira que para compartir, no necesariamente es compartir las cosas materiales, sino que nosotros podemos compartir lo que sabemos, ¿cierto? O sea, que yo podría decir que yo me saludo cuando comparto con los demás mis conocimientos para que todos podamos aprovechar todos esos aprendizajes. Entonces, vamos a amarrar esta otra, la medimos exactamente como hicimos con esta otra, sacamos el airecito y paso. Eso, y paso. Entonces, aquí la técnica de este, vamos a agarrar este aquí. Mire que este acá, no lo, no lo, no le hicimos nudito, así como en esta, ¿cierto? Pero entonces vamos a coger así, así, volteamos aquí así, aquí, volteamos aquí, amarramos aquí el nudito y, ¡valá! y nos quedan así las bombitas. Ya de allí vamos a armar el cuarteto, vamos a seguir entrando. Gracias. Entonces, armamos el cuarteto con las bombitas que tenemos acá, entonces vamos a coger así, Sebas, vea. Cogemos así, giramos. Ahí le damos vuelta entre ellas mismas. Entre ellas mismas, y ahí nos queda un cuarteto. O sea, que esta sería la base. Esa sería la base. Y para poder sostener esta base, Sebas, para eso hice la bolsita que está acá. Ah, para que le haga peso. Para que le haga peso. Y, por ejemplo, sobre las cosas que me contabas, que has aprendido de seguridad alimentaria, por ejemplo, o sobre esos temas de manipulación de alimentos también. Exacto. Como que le cuentas cosas a ellos, compartes eso que sabes. Exactamente. Hay situaciones que, primero, yo visitaba mucho las familias. Pero hay situaciones que estamos a veces reunidos aquí en el frente de mi casa, sentados. Conversando un día normal. Exacto. Y se nos da la conversa. El tema que tratamos cuando yo visito a las familias es sobre la lactancia, la higiene corporal, y sobre la manipulación de los... de las basuras, que sean separadas, pues. Y el ser humano en general. La importancia de ese autocuidado. Porque así como hablamos, por ejemplo, que es importante que cuidemos lo que tenemos, por ejemplo, nuestra casa, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Exacto. O sea, esa importancia de mantenernos bien, de hacer actividades y cosas para buscar nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, dedicarnos tiempo para nosotros, para hacer ejercicio, para mantenernos limpiecitos, para mantener ese buen contacto con los otros, ¿cierto? Exactamente, eso es. Nosotros diariamente podemos compartir no solo los elementos materiales que tenemos, sino también nuestros aprendizajes y nuestras experiencias. Es muy rico que no nos quedemos para nosotros solos con todo lo que hemos podido recoger en nuestras vidas, sino que busquemos oportunidades para que otras personas puedan aprovechar de ellos y mejorar así su vida. Yo puedo decir que yo me saludo cuando comparto mis conocimientos y mis experiencias con los otros, para que todos podamos aprovechar de esos aprendizajes. Exacto, Sebas, gracias. Bueno, Sebas, ahora por favor me voy a inflar dos bombitas. Listo. Dos de cada color, dos azules. Dos azules y dos blancas. Y dos blancas, exacto. Que ya es para darle el toque final a la torre. Sí, ya es para el toque, exacto, como el toque final, que se vea bien bonita aquí así como una fuente y listo. Eso lo podemos colocar cuando estamos decorando para los cumpleaños, cualquier evento que sea, las podemos colocar en las esquinas de la mesa. Sí. Ahí las podemos colocar y eso se ve súper hermoso ahí así. Qué bonito. Sí, se pone en la torre. ¿Hasta dónde, así? Eso se hace así. Exactamente. Pero es que mira, Soris, que todo eso que tú me comentabas, que has aprendido de seguridad alimentaria, que compartes con tu familia, que dedicas tiempo para tu cuerpo y para el cuidado de tu hogar, finalmente todo eso es salud. Tradicionalmente la salud se ha ligado con lo físico. Y si bien el cuerpo es muy importante, hay que amarlo, hay que cuidarlo, debemos entender que somos personas que sentimos, que tenemos emociones y que nos relacionamos con los otros. Y siempre el buscar mejorar cada uno de esos aspectos va a aportar cosas muy bonitas para nuestra salud y para nuestro bienestar. Eso es lo que a mí yo he proyectado y lo que me ha gustado sobre esto, sobre el trabajo social, que me ha fascinado a mí eso. ¿Por qué? Porque uno tiene el contacto con las personas, el contacto con los vecinos alrededor de todo, que uno comparte lo poquito que uno sabe, uno lo comparte con los demás. Así es. Y es salud, porque uno está, salud es estar contento, estar feliz. Así es. Eso es lo que a mí me ha gustado. Y siempre buscando el bienestar personal, pero también ver de qué manera podemos contribuir un poquito para ese bienestar de los demás, ese bienestar colectivo, ¿cierto? Exactamente, sí. La visita de Sebastián me pareció súper espectacular, deliciosa. Aprendí mucho con él, aprendí. Y fue una experiencia que nunca en mi vida la había vivido. Y ahorita la viví y la pasé fenomenal con él. Yo con Soris aprendí que la búsqueda de la felicidad y el bienestar es un proceso constante en nuestras vidas. Y que independientemente de nuestra posición económica, nosotros podemos buscar realizar cosas que nos permitan ser felices y aprovechar cada momento al máximo. Y yo me quedo saludando con Soris desde el principio de Apartado y a ustedes los invito a que se continúen saludando. Bueno, ya nos quedó listos, ¿sí o no? Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para mayores de 12 años.